¿Cómo salir de la pobreza y hacerte rico en seis meses con múltiples ingresos? Consejos de Warren Buffett. ¿Te imaginas salir de la pobreza y empezar a acumular riqueza en solo seis meses? Esto es exactamente lo que Warren Buffett sugiere. Y déjame contarte algo. Funciona. Hace un tiempo. Descubrí cómo las estrategias que él comparte no solo son simples. Sino también extremadamente poderosas. ¿Qué pasaría si existiera un video capaz de mostrarte todos los secretos de los ricos que no quieren que conozcas? ¿Verías este video hasta el final para aprender cómo hacerte rico también? Pues bien. Ese video existe y acabas de hacer clic en él. Ahora aprenderás lo que los ricos hicieron y siguen haciendo hoy en día para hacerse ricos. Y si tú también quieres ser rico, solo copia los hábitos de los millonarios. Presta mucha atención porque estamos a punto de comenzar. ¿Sabías que las personas exitosas tienen hábitos que las personas sin éxito no gustan de hacer? Warren Buffett dijo una vez que todos vivimos según nuestros hábitos. Algunos de ellos afectan nuestra salud o nuestra vida personal, pero la mayoría afecta directamente nuestra vida financiera. Más a menudo de lo que se imagina, las personas no notan los hábitos financieros negativos, los cuales les privan repetidamente de cualquier oportunidad de hacerse ricos. Warren Buffett cree que no puedes deshacerte de los malos. Hábitos financieros, pero puedes fácilmente reemplazarlos por buenos hábitos. Esta es la única forma de incrementar la cantidad de dinero en tu vida. Así que, si quieres saber más, sigue viendo este video hasta el final. En este canal siempre hablamos sobre finanzas, riqueza y personas ricas. Haz clic en el botón de suscribirse ahora y únete al grupo de futuros millonarios. Warren Buffett no es el típico multimillonario. Tiene un patrimonio neto de aproximadamente 115 mil millones de dólares, pero lleva una vida bastante modesta. Todavía vive en la casa que compró por 31 mil dólares en 1957. Prefiere el transporte regular sobre un jet privado y prefiere jugar bridge a organizar fiestas extravagantes. Es esta combinación inesperada de inmensa riqueza y una vida sencilla lo que atrae el interés del mundo. Desde la infancia, Warren Buffett comenzó su camino hacia la riqueza considerable a una edad temprana. Vendía Coca-Cola, periódicos, revistas y chicles puerta a puerta en su vecindario. Me gustaba ser mi propio jefe y eso fue lo que me atrajo de repartir periódicos. Elegía mi propia ruta y nadie me molestaba a las 5 o 6 de la mañana, dijo. Entregaba 500 periódicos al día, ganando un centavo por cada uno. Además, uno de los multimillonarios más grandes del planeta siempre amó la lectura. Su tía le regaló el almanaque mundial, el cual todavía conserva, y Warren Buffett leyó su primer libro sobre inversiones en la oficina de su padre. Hasta el día de hoy, dedica entre 5 y 6 horas diarias a la lectura. A pesar de que el desarrollo empresarial de Buffett ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, él sigue activo en el nuevo milenio. Además, Warren monitorea incansablemente las tendencias del mercado y comparte con gusto algunos consejos valiosos para ayudar a las personas a seguir el camino hacia la riqueza. Cuando se trata de ganar dinero, el momento adecuado es lo más importante. No necesitas ser muy inteligente, solo necesitas ser paciente, dice Warren Buffett. Muchas personas conocen a Warren Buffett como un gurú en el mundo de las inversiones, aunque en realidad hizo la mayor parte de su fortuna siguiendo el estilo financiero correcto. Warren es acertadamente llamado un multimillonario que claramente entiende el valor de cada dólar. En este video quiero llamar tu atención sobre los hábitos financieros que Buffett usa activamente. Como dijo en su entrevista, estoy seguro de que algunas personas dejarán pasar esta información desapercibida, pero un hábito financiero saludable puede fácilmente convertirse en la base de tu riqueza, incluso si tu billetera está vacía ahora. Hábito 1. Gasta sabiamente. A primera vista, este hábito puede parecer trivial, pero según las estadísticas, más del 65% de las personas no saben gastar el dinero correctamente. Warren Buffett ha dicho más de una vez, la gente tiende a pensar en dónde gastar el dinero que aún no ha ganado. En este caso, aconseja evaluar las futuras compras no en términos de dinero, sino en la cantidad de horas que pasas ganando ese dinero. Pregúntate, ¿cuántas horas al mes trabajas y cuánto dinero ganas por ello? Calcula cuánto vale una hora de tu trabajo y compara el cálculo con el precio de lo que deseas comprar. Si ganas $4,000 pero quieres comprar un nuevo taso por al menos $50,000, considera si realmente vale la pena. Quizás, antes de empezar a ahorrar para ello, sea mejor buscar fuentes adicionales de ingresos. También es importante señalar que Buffett anima a las personas a planificar todos los ingresos y gastos. El problema con un millón de dólares es que es mucho dinero, tienes que rastrearlo o simplemente desaparecerá y no sabrás ni dónde fue, dice Buffett. Hábito 2. Haz que el dinero trabaje para ganar algo de dinero extra. El dinero debe trabajar en lugar de simplemente quedarse en una alcancía. Necesitas saber cómo funciona el mecanismo de inversión. Si sólo ahorras tu dinero, éste disminuye debido a la inflación, que reduce su poder adquisitivo real. Para evitar que esto suceda, el dinero debe al menos transferirse a una cuenta de ahorros cuyo rendimiento supere la inflación. Sin embargo, esto no es una herramienta para ganar dinero. Para ganar dinero, necesitas invertirlo, pero para eso debes considerar diferentes opciones de inversión y descubrir cómo no perder tus ahorros. No necesitas invertir tu dinero en acciones mañana. Empieza por entender el mecanismo de inversión, dice Buffett. Dedica tiempo a aprender lo básico de la inversión regularmente. Puedes comenzar viendo noticias sobre el tema cada día en lugar de ver videos en TikTok o Instagram por la mañana. Reserva de 10 a 20 minutos para lecturas útiles y analiza lo que sucede con las acciones cada día. Hábito 3. Trabaja en condiciones inusuales. Este consejo de Buffett puede parecer bastante extraño, aunque el propio multimillonario es un ávido fanático de evaluar situaciones del mercado global mientras se sienta en McDonald's en lugar de en su silla de oficina. Siempre asocio el dinero con grandes problemas que, a su vez, deben resolverse. Para hacer esto, siempre debes ser capaz de mirar las cosas desde un ángulo diferente, dice Buffett. Un buen ejemplo de sus palabras es la historia relacionada con Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó cuatro artículos científicos que cambiaron los fundamentos de la física moderna y nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la materia. Curiosamente, los escribió no en un laboratorio de física ni en su oficina, sino en la oficina de patente suiza. Trabajar en un entorno como ese le permitió no estar limitado por los métodos de laboratorio. Cuando tus condiciones de trabajo son diferentes a las de la mayoría de las personas en tu campo. Puedes llegar a conclusiones inesperadas al combinar ideas de diferentes áreas. Si lees lo que todos los demás leen, pensarás como todos los demás. Y si piensas como todos los demás, no serás capaz de crear nada nuevo o único. Sé curioso. Busca recursos poco comunes, estudia lo que nadie más ha estudiado y entonces tu trabajo será verdaderamente valioso para los demás, dice Buffett. Warren Buffett es conocido por su simple pero profunda sabiduría financiera. Él cree que las personas a menudo gastan su dinero en cosas absolutamente tontas e innecesarias, bloqueando así su camino hacia la riqueza. Al eliminar los siguientes errores financieros más comunes, puedes cambiar todo drásticamente y finalmente convertirte en una persona rica. El primer error que muchas personas en situación de pobreza cometen es descuidar el desarrollo personal. Este es un error fundamental que puede marcar la diferencia entre una vida de limitaciones y una vida llena de oportunidades. Firmemente, Buffett cree que la mejor inversión que puedes hacer hoy es invertir en ti mismo. No hay mejor recurso que tu propia capacidad para aprender, crecer y desarrollarte. Mejorar tus habilidades. Obtener una educación de calidad y adquirir nuevos conocimientos son acciones que tienen el potencial de incrementar significativamente tus ingresos y cambiar el curso de tu vida. El desarrollo personal implica un compromiso constante con la mejora continua. Es una inversión que no solo te beneficia en términos de ingresos financieros, sino que también mejora tu confianza, te hace más resiliente y te ayuda a alcanzar tus metas personales y profesionales. Los empleadores están siempre en la búsqueda de personas capacitadas que puedan aportar valor a sus empresas. A menudo, los empleadores no tienen el tiempo ni los recursos para capacitar a alguien desde cero. Por eso quieren encontrar a esa persona que ya posee los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar el trabajo eficientemente. Están dispuestos a pagar bien por alguien que pueda ofrecer resultados concretos sin requerir un largo proceso de capacitación. Por otro lado, si tu objetivo es ser autosuficiente y eventualmente crear tu propio negocio, la competencia en los negocios y el conocimiento profundo de los procesos involucrados serán cruciales. Ser capaz de comprender cómo funciona el mercado, cómo gestionar un equipo, cómo llevar a cabo un análisis financiero y cómo desarrollar un producto o servicio de valor son habilidades fundamentales para cualquier emprendedor. La competencia en estas áreas nunca estará de más si deseas construir algo propio y tener éxito. Tus conocimientos y habilidades son activos que nadie puede quitarte, a diferencia de bienes materiales que se pueden perder, dañar o devaluar. Los conocimientos permanecen contigo y pueden abrir puertas que de otra manera estarían cerradas. Cuanto más conocimiento tengas, más herramientas tendrás para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. No se trata sólo de aprender por aprender, sino de reunir la mayor cantidad de conocimiento aplicable posible. Busca aquello que sea práctico y que puedas poner en acción para mejorar tu situación financiera, profesional y personal. El desarrollo personal no se limita a la educación formal. Leer libros, asistir a seminarios, tomar cursos en línea, buscar mentores y rodearte de personas que te inspiran y te motivan a crecer son todas formas efectivas de invertir en ti mismo. Cada nueva habilidad que adquieras, cada curso que completes, cada libro que leas es una inversión directa en tu futuro. Y cada una de estas inversiones te acerca un paso más a alcanzar la independencia financiera y personal que deseas. También es importante recordar que el desarrollo personal no es algo que tenga un fin, es un proceso continuo. Siempre hay algo nuevo que aprender, una habilidad que perfeccionar o un área en la que mejorar. Las personas exitosas como Warren Buffett entienden esto y se dedican constantemente a aprender y crecer, sabiendo que es la clave para mantenerse competitivos y seguir avanzando en un mundo en constante cambio. El compromiso con el desarrollo personal también es una declaración de valor hacia ti mismo. Es decirte a ti mismo y al mundo que crees en tu capacidad para mejorar, que te consideras digno de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en tu crecimiento. Esta mentalidad es fundamental para romper con el ciclo de la pobreza y abrir las puertas hacia una vida llena de oportunidades y prosperidad. Por lo tanto, si deseas cambiar tu vida, empieza por cambiarte a ti mismo. Invertir en tu desarrollo personal es el primer paso para construir un futuro exitoso. Ya sea que trabajes para una empresa o que decidas emprender tu propio camino, el conocimiento y las habilidades que adquieras serán siempre tu mejor herramienta para avanzar. Así que nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer y recuerda que cada pequeño paso que des hoy en tu desarrollo personal puede ser el comienzo de un gran cambio en tu vida. El siguiente gasto de una persona pobre es la búsqueda de la última tecnología. Los nuevos dispositivos siempre son atractivos. Las tácticas de marketing del mundo moderno saben cómo hacer que las personas deseen un nuevo producto. Pero si has decidido seguir el camino hacia la riqueza, comienza a evaluar tus capacidades y la necesidad real de un nuevo dispositivo. Por supuesto, si has decidido volverte rico, debes olvidarte de este tipo de lujo, especialmente en la etapa en la que estás comenzando tu camino hacia la libertad financiera. Como todos somos seres humanos, socializar y divertirse es una parte importante de nuestra vida social. Reemplaza salir con amigos por socializar en casa. Tu bienestar emocional no se verá afectado, pero tu bolsillo te lo agradecerá. En cuanto a la ropa, ¿alguna vez has notado cómo se visten los más ricos del mundo? La mayoría de ellos prefieren la simplicidad en su vestimenta. La ropa cara y de marca puede ser una tentación, pero para alcanzar el éxito financiero, aprender a ser frugal y a enfocarse en lo esencial es clave. Otro error común es la compra de membresías y paquetes a largo plazo. Los vendedores suelen ofrecer la opción de comprar una membresía de un año o seis meses con un precio que parece mucho más atractivo. Sin embargo, al final, la mayoría de las personas dejan de asistir al gimnasio o al lugar para el cual compraron la membresía de un año. Parece que has ahorrado mucho al comprar una suscripción barata, pero en realidad has perdido dinero al no usarla. Buffet alienta un estilo de vida activo, pero advierte sobre este tipo de gastos innecesarios. Si eres de esas personas que compran una suscripción anual y luego dejan de asistir, primero intenta hacer ejercicio en casa o al aire libre, o considera una suscripción mensual. Todo esto se convierte en un ciclo en el que ganas cada vez menos dinero que podría haberse destinado a buenos fines. Controla tus suscripciones. Si conseguiste algo en promoción, establece un recordatorio para cancelar la renovación al final de la promoción. Mejor aún, hazlo uno o dos días antes, ya que algunos servicios prefieren debitar el dinero con anticipación. Otro punto que atrapa a muchas personas es la compra de autos nuevos. Según Warren Buffet, es un gasto serio que se debe evitar. Los autos son notoriamente conocidos por depreciarse rápidamente. El multimillonario recomienda buscar autos usados de buena marca y mantenerlos el mayor tiempo posible. Los errores financieros son la base de la pobreza de muchas personas. Presta mucha atención a ellos y trabaja para evitarlos. El siguiente error es apostar. Aunque pueda parecer un atajo para aumentar la riqueza, Warren Buffet enfatiza la importancia de comprender las probabilidades de éxito en el juego. El multimillonario alienta a las personas a tomar decisiones financieras que no involucren apuestas o especulaciones arriesgadas. A menudo, apostar lleva a pérdidas financieras importantes y es una vía segura para desestabilizar tu economía personal. Otro hábito dañino que toma mucho dinero de tu bolsillo y también afecta negativamente tu salud es el tabaquismo. Estoy seguro de que has visto artículos sobre cuánto se puede ahorrar dejando de fumar y ni mencionar que un simple cálculo puede mostrar una cifra de miles de dólares, lo cual definitivamente puede llevar a un aumento significativo en tu presupuesto personal. Warren Buffet es conocido como uno de los mayores inversores de todos los tiempos. Esto significa que es el hombre que sabe qué hacer para multiplicar tu capital. Es importante mencionar que el hábito más importante que debemos adquirir es el hábito de ahorrar dinero correctamente. No ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar, dice Warren Buffet. Para hacer esto de manera indolora, lo mejor es configurar una deducción automática de una pequeña cantidad de cada uno de tus cheques de pago y utilizar programas que muestren el porcentaje de tus gastos mensuales en diferentes categorías de productos. Otra cosa importante que debes aprender es a nunca perder dinero. Regla número uno, nunca pierdas dinero. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno, dice Buffet. No guardes todo tu dinero en una sola cuenta. Mantén parte en efectivo. Otra sugerencia inesperada, considerando que la fortuna de Buffet se estima en 115 mil millones de dólares en 2023. Es que su empresa Berkshire Hathaway siempre tiene alrededor de 11 mil millones de dólares en efectivo listos para ser utilizados en cualquier momento. Esto parece irracional y va en contra del principio general de las finanzas de invertir el dinero en lugar de mantenerlo bajo el colchón. Y sí, pierde mucho si ese dinero no se invierte en algún proyecto y no genera ganancias. Pero esto es lo que le permite dormir tranquilo por la noche y no preocuparse por gastos imprevistos. No habrá vuelta atrás. He visto a muchas personas fracasar por culpa del alcohol, pero también he visto a muchas personas ir a la quiebra por un deseo excesivo de crédito. Si eres inteligente, puedes ganar dinero sin crédito, dice Buffet. Presta atención a los pequeños gastos. Puede parecer un consejo simple o incluso insignificante, pero en realidad es una de las claves fundamentales para acumular riqueza y lograr la estabilidad financiera a largo plazo. Warren Buffet siempre ha sido un defensor firme de la frugalidad y la atención a los detalles financieros, incluso aquellos que parecen triviales. Según Buffet, los gastos pequeños, cuando no se controlan, tienen la capacidad de convertirse en fugas constantes que lentamente drenan nuestros recursos económicos. Es por eso que él siempre presta mucha atención a los pequeños gastos y confía únicamente en personas que comparten su visión de la frugalidad y la responsabilidad financiera. Un ejemplo muy curioso que demuestra la importancia que Buffet le da a la frugalidad es la historia de cómo compró una empresa cuyo dueño contaba los rollos de papel higiénico para asegurarse de que no le estaban haciendo trampa. Aunque pueda parecer algo extremo, este enfoque refleja perfectamente la importancia de tener una mentalidad meticulosa y cuidadosa respecto a los gastos. Cada pequeño gasto, cada centavo que sale sin justificación, suma y puede tener un impacto significativo a lo largo del tiempo. La capacidad de prestar atención a estos detalles y tomar decisiones conscientes sobre cada pequeño gasto es lo que diferencia a quienes acumulan riqueza de quienes viven en la pobreza. El caso más interesante que refleja esta mentalidad de frugalidad es cómo, con una atención constante a los gastos pequeños y un enfoque en el ahorro, se puede acumular riqueza gradualmente a lo largo de la vida. Muchas veces tendemos a enfocarnos únicamente en los grandes gastos o las inversiones más considerables y subestimamos la importancia de esos pequeños gastos diarios, que al sumarse pueden llegar a representar una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, el café que compras cada mañana, la suscripción a servicios que no usas o las compras impulsivas de productos innecesarios. Todos esos gastos pequeños pueden sumar cientos o incluso miles de dólares al año, dinero que podría ser ahorrado o invertido para trabajar a nuestro favor. Warren Buffett ha dicho en más de una ocasión que la verdadera diferencia entre los ricos y los pobres no radica tanto en los ingresos, sino en la manera en que se gestiona el dinero. Y una gran parte de esa gestión tiene que ver con el control de los Gastos pequeños Cuando aprendes a ser consciente de tus gastos, desarrollas una disciplina financiera que te permite tomar decisiones más inteligentes sobre en qué gastar y en qué no. Esta disciplina no solo te ayuda a ahorrar, sino que también te permite vivir dentro de tus posibilidades, evitando caer en deudas innecesarias y construyendo una base financiera sólida. La frugalidad no se trata de ser tacaño o vivir una vida de privaciones, se trata de ser inteligente y estratégico con tus recursos, maximizando el valor de cada dólar que gastas. Buffett ha demostrado a lo largo de su vida que la frugalidad es una herramienta poderosa para crear riqueza y mantenerla. El mismo ha llevado una vida relativamente sencilla a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo. No se trata de gastar por gastar, sino de gastar conscientemente, asegurándose de que cada gasto tiene un propósito claro y aporta valor a tu vida. Además, la frugalidad tiene un componente psicológico importante. Al prestar atención a los pequeños gastos y ser consciente de cómo gastas tu dinero, desarrollas una mentalidad de responsabilidad y control financiero. Empiezas a sentirte empoderado sobre tus finanzas, ya que sabes exactamente a dónde va cada centavo que ganas. Esto no solo te ayuda a evitar problemas financieros, sino que también te permite tomar decisiones más informadas y estratégicas sobre tus finanzas a largo plazo. A lo largo del tiempo, esos pequeños ahorros acumulados se convierten en una cantidad significativa de dinero que puede ser invertido o utilizado para alcanzar tus metas financieras. La magia del interés compuesto hace que incluso las cantidades más pequeñas, cuando se ahorran e invierten de manera consistente, crezcan de manera exponencial. Buffett es un firme creyente en el poder del ahorro y la inversión y ha demostrado con su propio ejemplo cómo la frugalidad y el control de los gastos pequeños pueden llevar a la acumulación de riqueza. Warren Buffett aconseja que invertir con éxito requiere tiempo, disciplina y paciencia. No importa lo talentoso que seas o cuánto te esfuerces, algunas cosas simplemente requieren tiempo. No puedes tener un bebé en un mes embarazando a nueve mujeres, dijo Buffett. Piensa en términos de décadas, acumulando gradualmente lo necesario para la educación de tus hijos o tu jubilación. Lee todo lo que puedas sobre finanzas. Ve a la cama por la noche más inteligente de lo que te levantaste en la mañana, dijo Buffett. Warren también comentó que, aunque no renunciaría a tener un avión, tener media docena de casas es un problema. En su opinión, a menudo sucede que un gran número de posesiones comienza a poseer al dueño mismo. Así que no olvides otros valores igualmente importantes como la salud. Sin ella, el éxito es imposible. Según Buffett, lo mismo ocurre con los amigos. El multimillonario considera a sus amigos lo más importante después de la salud. Se valiente. En 1951, cuando Warren Buffett no tenía ni siquiera 21 años, fue a Washington para reunirse con el director de Haco, una de las joyas de la corona de Berkshire Hathaway. Si Buffett no se hubiera atrevido a presentarse en Haco ese día, hace 32 años, nada de esto habría sucedido, pero la audacia vale la pena. Hay que tomar decisiones difíciles. Inicialmente, el principal mercado de Berkshire Hathaway eran las fábricas testiles. Buffett las apoyó durante muchos años, pero en 1985 vendió las fábricas porque el negocio ya no era rentable. Fue una decisión difícil para Warren, pero importante para el éxito futuro. Estas situaciones son comunes en la vida. Por ejemplo, muchas veces es más difícil renunciar a algo que no está funcionando que seguir invirtiendo en ello. Dejar ir lo que ya no aporta puede liberar tiempo, energía y recursos para proyectos más productivos y alineados con tus metas a largo plazo. Así es como los ricos continúan creciendo, evaluando y ajustando continuamente sus inversiones y decisiones.